El terror se ha representado en el cine desde los albores del séptimo arte. Pioneros como George Melie y Ejiro Hata incursionaron en lo macabro y lo de otro mundo ya en el periodo de fin de siglo. A medida que pasaba el tiempo, resultó ser una de las formas preferidas de manejar las narrativas cinematográficas, tanto con maestros experimentados como con recién llegados que esperaban evocar una fuerte reacción en sus audiencias. Los de habla alemana siempre fueron un lugar para encontrar grandes sustos, comenzando con el expresionismo de terror principalmente en la década de 1920, luego extendiéndose a lo largo de décadas, terminando con un puñado de cintas de bajo presupuesto extremadamente inusuales en el cambio de milenio, pero nunca dejando de entretener ni de petrificar. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Fritz Hartmann, también conocido por un puñado de apodos interesantes como el hombre lobo, el vampiro y el carnicero de Hanover, mató a unas dos docenas de hombres y mujeres jóvenes de la manera más espantosa en y en los alrededores de la ciudad de Hanover durante el periodo de entreguerras en Alemania y sigue siendo uno de los asesinos en serie más infames de Europa hasta el día de hoy. Producida por el legendario director de New Wave, Rainer Werner Fassbinder, la película presenta a muchos de sus colaboradores más frecuentes. La verdad sea dicha, se aleja de la historia de la vida real que adapta, pero la pregunta de autenticidad no debería ocupar un lugar destacado en la lista de prioridades para la película. El expresionismo antes mencionado allanó el camino para muchas de nuestras películas de terror favoritas y cambió el género desde el núcleo. Su influencia se extendió por todos los continentes durante casi un siglo. Fue el período de clásicos atemporales como el gabinete del doctor Caligari y Nosferatu, pero también de muchas películas sólidas que nunca alcanzaron el estatus de leyenda que los codificadores del movimiento tienen entre los cinéfilos. Utilizando la mitología judía como modelo, la película presenta la historia de un rabino plagado de dudas sobre la persecución de su pueblo que invoca a una criatura hecha de arcilla para proteger a los judíos de Praga. La carrera de Jörg Botterreit no es particularmente prolífica, pero estuvo constantemente en el centro de la atención del público alemán y hasta cierto punto europeo por el impactante contenido provocador de casi todas sus obras principales. Nuestro héroe se llama Lothar Scram, es el tipo promedio trabajador de al lado con una pasión por la violación y caminando con la entrepierna sangrando cuando no está conduciendo su taxi. Mientras está tirado en el suelo de su apartamento después de un percance al pintar su casa, comienza a contar su vida de crimen mientras se acerca lentamente a la muerte. Hecha en Alemania Occidental por un conjunto de actores en su mayoría húngaros, Laurine es verdaderamente única en su clase. Gira en torno al personaje epónimo, una niña que vive sin sus padres en una aldea abandonada por Dios, preocupada por la horrible visión de un hombre que roba niños. Sin embargo, la visión no parece carecer de fundamento en la realidad y poco después comienzan a producirse múltiples desapariciones de sus amigos y sus aventuras. A veces un guiño sutil a los maestros italianos con sus ricas imágenes y a veces recuerda a las sombrías obras maestras silenciosas de principios del siglo XX. Es una visita obligada. La coproducción internacional afectó levemente el sonido y los doblajes que son insatisfactorios en muchos aspectos. Procedente de Robert Wien, una de las figuras clave del cine alemán de la década de 1920, esta película se aleja de la forma establecida e intenta establecer un enfoque más realista del género que todavía estaba en su infancia en ese momento, pero eso todavía se mantiene. Cuenta la historia de un pianista llamado Orlack, cuya vida entera gira en torno a su noble arte. Un día desafortunado, sin embargo, Orlack es víctima de un accidente de tren. Sobrevive, pero el médico le dice a su esposa que sus manos no pudieron salvarse. Es entonces cuando una extraña idea cruza por la mente del médico y le cose las manos de un criminal a Orlack. Más tarde se entera de lo sucedido y basta con decirlo, su vida cambia para peor, diría la mayoría. Citada como una influencia por, entre otros, el famoso director de lo macabro, Gaspar Noé, esta cruda descripción de los altibajos en la vida de un maníaco es quizás la entrada más conocida en esta lista. Se basa en gran parte en los crímenes de Werner Nisek, cuyo destino criminal fue bastante similar al de nuestro protagonista anónimo. Todo comienza con él todavía en prisión al final de su condena. Él, sin embargo, no está rehabilitado en lo más mínimo. Está extasiado por la liberación, pero por la única razón de tener la oportunidad de volver a matar. Y vaya si lo consiguió. Parcialmente inspirada en obras de varios autores, la historia universal de un hombre desesperado que vende todo lo que puede por una pieza de oro brillante se rehizo cuatro veces en los años siguientes, pero ninguno de los remakes llegó cerca del original silencioso. El personaje principal es Balduin, un ser pobre y miserable que lucha con sus estudios y su vida en general. Un día se encuentra con un viejo tramposo que le ofrece una considerable suma de dinero a cambio de una cosa del apartamento de Balduin de su elección. Sin embargo, el anciano toma el reflejo del joven del espejo y se lo lleva, dejándolo desconcertado. Entonces su vida parece estar tomando un giro para mejor. Su interés amoroso parece estar cada vez más afecto por él en lugar del hombre con el que se suponía que se casaría. Pero las cosas van lentamente como se esperaba y su vida es finalmente arruinada por el desviadado doppelganger. En primer lugar cabe señalar para evitar confusiones que esta película es conocida por muchos títulos, entre los que se encuentran Castle of the Walking Dead, Snake Pit y The Pendulum. Objetivamente esta no es una película seria. Afortunadamente no se considera a sí misma como una de ellas la mayor parte del tiempo, pero cuando lo hace los resultados son involuntariamente cómicos. La trama ambientada en el hermoso escenario alemán del siglo XVIII no es una historia original nunca antes vista. Es un desastre bastante sencillo y plagado de clichés que se vuelve más agradable cuanto menos te importa. Obsesionado con las películas violentas y la tecnología de video, Benny de 14 años aprovecha la ausencia de sus padres para que una niña venga y vea una cinta de matanza de cerdos que ha visto repetidamente. Luego la mata con la pistola utilizada en el video y registra el asesinato. Sus padres deciden encubrir su crimen, mientras su madre lleva a Benny aparentemente indiferente a Egipto, su padre se deshace de las pruebas. Una historia simple pero peculiar de un adolescente obsesionado con la televisión y la violencia que examina y critica el papel de los medios occidentales en la vida de los jóvenes de una manera bastante poco convencional, lo que provocó que la película fuera censurada y prohibida en muchos lugares del mundo. Pero con la infamia también llegó el estatus y pronto siguieron muchas otras películas geniales pero controvertidas. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. ¡Comparte! ¡Disfruta! ¡Dale like! Hecha en Alemania Occidental y comercializada con saña en el mundo anglosajón como la experiencia cinematográfica más repugnante que uno podría tener, no es de extrañar que sea tan difícil de conseguir en estos días. Si tienes suerte, te toparás con una versión ligeramente censurada. Tratando el tema de los juicios de brujas de una manera un tanto ambivalente, rara vez resulta demasiado pretencioso para una película de este tipo porque su interés principal no son los eventos históricos que se retratan que solo sirven como escenario para el baño de sangre, sino toda la tortura y la tensión que está presente en cada minuto del largometraje de principio a fin.